Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Buenas tardes, bienvenidos a Goldstream Park en español. Un verdadero placer estar compartiendo de nuevo con todos ustedes, listos para llevarles la información, la orientación, los pronósticos para esta tarde en el Rainbow Six, con un acumulado realmente impresionante, extraordinario. Más de 2 millones 929 mil dólares están ahí, ya en el pote. Es decir, que un cuadro único hoy domingo pudiera estar alrededor por el orden de los 3 millones y medio de dólares esta tarde aquí en Goldstream Park. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico y nuestros compañeros, Pedro Cacela, Claudio Espadaro, aquí en mi izquierda, Alfredo Alfonso, y quien les habla y les saluda el Caribe Palma. Alfredo, buenos días. Buenos días, Caribe. Bienvenidos otra vez a Goldstream Park en español. Hoy tenemos buena información para ustedes. Vamos a tratar de buscar esos 3 millones de dólares que están acumulados en el Rainbow Six y para eso hemos preparado los siguientes tickets. Una danza de millones. Ahí tienen los tickets nuestros esta tarde en el Rainbow Six. Ahí tienen el ticket, Alfredo, por 86 dólares con 40. Así es, coincidiendo en la base con el Caribe Palma, la octava, el número 11, Race the Bar. Es el número 11 en la octava carrera. El ticket del Caribe por 38 con 40, bien económico, combinando en algunas carreras y con la base del 11 en la octava. El 11 y dos dobles líneas. En la séptima, 7 y 9. Y en la novena, 6 y 12. Nuestra fija, nuestra línea, Race the Bar. El conducido por José Luis Ortiz, el pupilo de Jorge Abreu. Esta es nuestra fija para esta tarde en el Rainbow Six. Apenas 38 dólares con 40 centavos nuestro ticket. Vamos a ver el ticket de Pedro ahí en la pantalla. Ahí lo tienen, el ticket de Pedro. Así es, con dos bases. En la octava, el 11, Race the Bar. Y en la novena, el número 12, Night Rhythm. Night Rhythm, 100 dólares el ticket de Pedro. Un billetico de Los Verdes con 2 ceros, 100 dólares el ticket de Pedro. Alfredo se persine y se pone a temblar porque es bastante dinero. Pero Pedro dice que hoy va a acertar los seis ejemplares ganadores con ese ticket que ven ahí en la pantalla de Goldtrim Park en español. Vamos a pronosticar entonces el Rainbow Six. Primera válida para el Rainbow Six. Un mailing por 20 mil dólares en grama. Caballos de tres años, debutantes y perdedores. La distancia de una milla. Está retirado el número 10. ¿Qué te gusta, Alfredo? Una de las carreras más complicadas, Caribe. El 11, Cash Call Kitten. Un ejemplar que se estrena ante este grupo bien vulnerable. Trabajó 4 full on en 48. Antes 4 full on en 48. 3. Maker tiene 17% cuando debuta en reclamos y 23% con José Ortiz. El 6, Rider of the Blue. Un callo que baja de nivel. El incremento de distancia pienso que lo va a favorecer mucho. Y Lescano gana 21% de sus montas con Marc Cassie. El número 9, My Good Man. Un callo que me gusta como sorpresa. Es un hijo del poderoso Semental Curling. Tiene un hermano materno que ya es ganador. Y tiene ensayos que en este nivel le otorgan bastante oportunidad. Cuidado con el 9. Y el número 7, Get a Move on It. Un pupilo de Larry Pilotti que monta a Miguel Vázquez. Que es jinete de confianza de ese establo. Llegó cerca en su penúltima carrera batallando de principio fin. Y en esta carrera abierta cualquier resultado va a estar recibiendo. 11, 6, 9 y 7. Una de las carreras más complicadas del Rainbow Six de esta tarde, a mi entender. La primera válida, la sexta del programa, primera válida para el Rainbow Six. Yo voy a abrir con Rider of the Blue. El pupilo de Marc Cassie con José Lescano. Ya debutó en un mínimo de 50 mil dólares. Arribó a 15 cuerpos, pero la distancia fue de mil metros. Ahora lo llevan a la milla. Trabajó extraordinario. 48.3 los cuatro furlones. Para mí es la primera marca en esta sexta del programa. Vamos a acompañarlo con el número 11, Cash Cole Kitten. El debutante de Michael Maker con José Luis Ortiz. Bueno, tiene varios trabajos realmente extraordinarios, impresionantes. Su último, los cuatro furlones en 48 segundos exactos. Fue el sexto mejor trabajo de 47 ejemplares que trabajaron esa distancia. Aunque debuta en la milla. Por algo está montado aquí el campeón puertorriqueño, José Luis Ortiz. Yo lo voy a recomendar en segundo término. El 5, Paco Enzaco. Otro caballo que tiene velocidad. Ahora va a la milla. Él viene de correr la distancia de cinco furlones en sus cuatro últimas carreras. En su última competencia en grama lo hizo muy bien. Arribando a tres cuerpos de Candy Max. Y vamos a completar con el número 7, Get a Move It On It. El conducido por Miguel Ángel Vázquez. Su última, no se la tomen en cuenta. En su penúltima arribó a dos cuerpos de Remember The Mind. En esta misma distancia de la milla. Apenas a dos cuerpos. Mucha oportunidad de sorprender para este número 7. 6, 11, 5, 7. Esos son nuestros picks en la primera del Rainbow Six. Vamos a la séptima, Alfredo. Así es, en millas sobre arena. Un claiming de 6,250 dólares. Una carrera que con el retiro del número 12, Flying Girl, se abrió a cualquier resultado. Me agrada en primer término el 8, Miss Visconti, que ha ganado cuatro veces la distancia. Ha sido dominante en este nivel. Y Chamafi lleva de 3-1 con Manuel Estevez. El número 9, Beauty of a Day. Una pupila de Kiko D'Angelo que va a conducir Luis Saez. Tiene un placer el recorrido. Está de turno en este grupo. Este llegó, va a acechar la velocidad de cerca. Y va a tratar de adueñarse la carrera en la curva. Y el número 10, Grand Cham, una veterana corredora en este grupo y en esta distancia. Tiene cuatro victorias en este mismo recorrido. Va a liviana. Y Barbosa tiene 23% en rutas. Y 19% con Avi Medina. Así que 8, 9 y 10. Y si quieren, multipliquen más porque es complicada. Sí, yo voy a jugar una de doble línea en esta competencia. Voy a abrir con el 9, Beauty of a Day, que me gusta una barbaridad a la pupila de Kiko D'Angelo con Luis Saez en esta oportunidad. Él la corrió en su penúltima carrera y llegó segunda, muy bien, detrás de Glorious Moment, 98-1 para la milla. Esta misma distancia de la séptima carrera. Posteriormente, Glorious Moment corrió el 5 de enero y repitió ante un Ocean Claiming de 10.000 dólares. Volvió a ganar Glorious Moment. Yo pienso que esa carrera acredita mucho a Beauty of a Day. Aparte de eso, bueno, la corre este jockey que está on fire. Como dice Claudia, no cree en nadie el campeón panameño Luis Saez. Vamos a recomendarle en primer término. Y su enemiga para mí es el número 7, Indian Chaser. La de Jorge Navarro, que no le vamos a tomar en cuenta sus tres últimas competencias. Una igual que trabajó impresionante, 61-1. La corre en esta oportunidad de Misael Jaramillo. Y a mí me agrada para sorprender en esta séptima del programa. 9-7 para mí, Alfredo. En esta prueba vamos a la octava. Así es, la octava en una milla y un 16 o 1.700 metros sobre grama. Un Claiming de 16.000 dólares. Una carrera que me parece que está a merced del número 11, Race the Bar. Este caballo viene a perder una carrera increíble en un nivel superior. Precisamente a sus rivales, que voy a mencionar después. Solo dos caballos que llegaron detrás de él en esa carrera. Tiene tres placeres en el recorrido. Baja de nivel. Parece la única velocidad de la carrera y se mantiene bien en cancha. Trabajó cuatro flores en 48-3. Este caballo debería ganar de punta a punta y pulverizar este grupo con José Ortiz. Sin embargo, para los que quieran una sorpresa o jugar exóticas, el 8 Immunity va a mejorar mucho en esta actuación. Joel Rosario le va a sacar provecho a su atropellada. Y Mary Epler tiene 17% en rutas. Y el número 2, Frontline Page. Un pupilo de Larry Bates, que también baja de nivel. Tiene un buen remate. Panichi lo conoce bien. Y pienso que su trabajo de cuatro flores en 48 confirma que este caballo va a ser una buena actuación esta tarde. 11-8 y 2. Bueno, esto es lo más parecido. Una fija, una línea. Será la línea de Goldtrim Park en español. La línea de Alfredo. La línea de Pedro. Y la línea de un servidor, quien les habla. En esta competencia Race de Bar, que viene de perder en la raya. Una para llorar el Saino. Lo parecía que ganaba la competencia. Él se disparó en los últimos 300 metros. Pero al final lo liquidó Nile Prince por la parte exterior de la pista. En 101 segundos y tres quintos para la distancia de 1.700 metros. Con un Bayer de 83 puntos. Ninguno de estos ejemplares hace ese Bayer de 83 puntos. Aparte de eso, lo va a correr en esta oportunidad José Luis Ortiz, que lo corrió en su penúltima carrera. Y lo arribó segundo detrás de Lewis Bale allá en el hipódromo de Acuedu del pasado 12 de noviembre. Para mí, repito, esto es lo más fijo de la tarde de hoy. Este número 11 Race de Bar. De tiro a tiro, de punta a punta. Esta es la línea de Goldtrim Park en español. Y para mí también no puede perder. El 11 como fijo, como línea, en la octava del programa de esta tarde aquí en Goldtrim Park. Vamos a la novena, Alfredo. Así es, en seis furlos, 1.200 metros sobre arena. Un claiming de 6.250 dólares. Aquí corre la fija, la otra fija de Pedro Cacera en 12 Night Rhythm. Yo con todo el respeto voy a indicar el número 9 de Shiflet como primera selección. Este caballo lo descansaron para esta carrera. Pienso que eso va a ser determinante en que él aproveche mejor la velocidad. Amén del retiro del número 11 a Dios Little Ed, que era un caballo que lo iba a presionar en las primeras de cambio. Ahora él va a poder correr más tranquilo adelante. Tiene de turno desde hace mucho tiempo en este nivel y tiene cuatro placeres el tiro. Yo creo que el número 9 va a ser complicado derrotarlo esta tarde. Enemigo, el número 12 Night Rhythm. Tiene dos placeres la distancia. Tiene un buen remate corto en el tiro. Y pienso que la recta final sin duda va a ser su principal rival. Y el número 6 buscando un alto dividendo. Bluegrass Envy, un caballo que está muy bajado de nivel. Este pupilo de Anthony Cuartarolo. Y él trabajó cinco full en un minuto, un segundo y un quinto. Así que 9, 2 y 6 en la novena para asegurar. Yo voy a una doble fija. El 12 Night Rhythm, la línea de Pedro. La segunda fija de Pedro, el pupilo de Jorge Delgado con José Batista en primer término. Con el retiro del número 11, de verdad que aparentemente luce inmenso en el papel. Sobre todo por su última carrera detrás de Uncle Tibón. A tres cuerpos y medio en 1.100 metros. Ahora son 1.200 metros. Él lo hace extraordinario en la distancia corta. Pero tengo un presentimiento con este número 6, Bluegrass Envy. El pupilo de Anthony Cuartarolo. Conducido por Alvin Jiménez. Un ejemplar muy rápido, muy raudo. Y como lo comentaba Alfredo, bueno, está súper bajado de lote en esta novena del programa. Cuidado con este ejemplar y se les viene de tiro a tiro. 2 y 6 para mí en la novena. Vamos a la décima, Alfredo. Así es, en una milla y un 16. Vista 100 metros sobre grama. Una opción al crema de 35 mil dólares. Vamos a indicarles tres ejemplares. El 3 en Chate Kidding. Un ejemplar que tiene calidad. Quedó de turno en su última actuación. Chate Brown tiene 26% en ruta y 30% en llave con José Ortiz. El 10, Magical Sky. Un pupilo de Marquesi. Ha mostrado también buena calidad en su corta campaña. Remató con fuerzas en su carrera donde marcó su regreso a Goldstream Park. Y Marquesi tiene 21% con el escario. Y vamos a cerrar con el 2. Pali Notti, una francesa que presenta a Christophe Clemont. Es rápida. La carrera carece de velocidad. Y Clemont tiene 19% sobre grama. 25% con Irada Ortiz. Y cuidado que las duerme en la punta. Así que 7, 10 y 2 en la décima. Yo voy a abrir con la número 7 también, Enchanting Kidding. La conducida por José Luis Ortiz. Tremenda performance. Tremendo segundo en su última carrera. Medio cuerpo de panzacola. En 110-1 para esta misma distancia de una milla y un octavo. Esta décima carrera. Vamos a acompañarla con Kwan, la número 9. Bueno, John Velasquez venía de correr al 7 y se montó en esta. La número 9, Kwan. Que viene a arribar cuarta de la propia panzacola en su última carrera. Sus anteriores son extraordinarias para esta pupila de Christophe Clemont. La número 9, Kwan. Y voy a completar con el 2. La otra de Christophe Clemont. La francesa Palinodi. Como comentaba Alfredo. Una yegua que anda extraordinaria. Superior. La corre nada más y nada menos que Irada Ortiz. Indescartable esta número 2, Palinodi, en la décima carrera. 7, 9, 2 en esta competencia. Vamos a la última, Alfredo. Así es. En mis selecciones en la carrera número 10 son 7, 10 y 2. Yo envié por error el número 5, por un error de tipeo. Es 7, 10 y 2 en la décima carrera. Igualmente en el ticket. La última carrera será en 7 y medio full run sobre grama. Un meeting de 20 mil dólares. Otra carrera súper complicada y pareja. El 10 circle de bases. Baja de nivel. Tiene velocidad. Y en esta distancia. Y con la monta de Luis Saez. Va a ser muy complicado rotarlo. Su entrenador Jeremiah, Angler Hart, tiene 26% pasando sprint. Y 21% con Luis Saez. El número 3, mucho cuidado. No se caigan con el 3, como dice el Caribe. Midnight Buffet. Un caballo que tuvo un buen debut llegando cerca. O'Connor tiene 19% en segundas salidas. Y 21% con Edgar Saez. El 11, Momenta Cat. Mejoró mucho en este nivel. Joel Rosario va a sacarle en provecho a su remate. Y en esta carrera tan pareja se le puede presentar la carrera al final. Y el número 1, Order In. Una pupila Jason Service que no lo hizo mal en su debut. Trabajó 5 full en 1 minuto, 2 segundos y 2 quintos. Y Service tiene 16% de segundas actuaciones. Y 21% cuando coloca LASIK por primera vez. Así que 10, 3, 11 y 1 en la última. Bueno, aparte del LASIK, yo voy a abrir con el 1. El último que mencionó Alfredo, Order In. El conducido por Irad Ortiz. Que debutó súper falto. Se perdió a 10 cuerpos detrás del Lovely Sunset en la milla. Ahora está mucho más puesta esta yegua. Le colocan LASIK y le coloca una gringola, Jason Service. Que cuando coloca a gringola por primera vez. Tiene un 21% de efectividad. Y cuando coloca LASIK también tiene un 21% de efectividad. Yo voy a abrir con esta número 1. Como primera marca. En segundo término, el 11 Momenta Cada. La conducida por Joel Rosario. Una yegua que está de súper turno. Mejoró mucho en su última competencia. La número 10, Circle the Bases. Que luce su bajada de agrupación. La repite Luis Saez. Viene de un main de 50 mil. Ahora va a correr un main de 20 mil. Y vamos a completar con el 13. Midnight Buffet. De la conducida por Edgar Salles. Que debe seguir mejorando. Ese buen debut. Apenas a 5 cuerpos de la propia Lovely Sunset. El pasado 24 de diciembre. 1, 11, 10 y 3 para mí. Lo mismo número de Alfredo. Pero Alfredo los tiene en diferente orden. Vamos a ver los tickets. Ahora ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo. Así es. En la octava, el número 11, Raise the Bar. Es nuestra base para el Rainbow Six. En la décima, gracias a nuestro director que corrigió. 2, 7, 10 son estas elecciones en la décima carrera. El Caribe un ticket por 38 con 40. Raise the Bar, el número 11. La octava es su base. Y vamos a ver el ticket de Pedro ahora en la pantalla. El ticket de Pedro. Con la misma línea. Raise the Bar. Ahí lo tienen. En la octava. En la octava del programa, el 11. Y en la novena, el número 12. Night Rhythm. 100 dólares. 100 dólares multiplicando con agresividad, buscando ese acumulado. Así es. Amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. En pocos minutos estará arrancando la transmisión de Goldstream Park en español. Hoy, un acumulado impresionante. Danza de millones en el Rainbow Six aquí en Goldstream Park. Ya comienza en breves minutos la transmisión de Goldstream Park en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!